Basílica de Guadalupe Se encuentra en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Se edificó entre 1695 y 1709. Fue realizada por el arquitecto Pedro de Arrieta. Esta Basílica del siglo XVII de majestuosa decoración fue construida para custodiar el ayate del milagro de la Virgen de Guadalupe. Buenas tardes, soy Rafael Flores, vengo de Estado de Sonora. Vengo a la prevención de la Virgen de Guadalupe. Vengo con todos mis compañeros. Les invito a la gente que está en los Estados Unidos a que venga a visitarnos, a que venga a las misas que se hacen aquí en la Basílica de Guadalupe. Los atractivos que se pueden encontrar en esta zona son la Nueva Basílica, Museo del Pocito, Museo de la Basílica, Antigua Basílica en el centro del Tepeyac. Tome una foto, tome una foto, una de colores, una de colores. ¡Muchas gracias! La medallita te vale la 3x10, mira zona 3x10 Viva la esperatriz de américa y viva maria de guadalupe Viva la esperatriz de américa y viva maria de guadalupe Viva la esperatriz de américa y viva maria de guadalupe Viva la esperatriz de américa y viva maria de guadalupe VIVIR DE TRANCHERA 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 VIVIR DE TRANCHERA